30 cosas que no sabías hace 5 minutos Este es el juguete de Transformers definitivo Es un modelo de Optimus Prime creado por la compañía Hasbro En colaboración con la empresa china Robinson Robotic Mide casi 50 centímetros de altura y está compuesto por más de 5000 piezas El juguete se puede transformar de camión a robot o viceversa de forma automática Incluye más de 80 sonidos programados Y podemos moverlo mediante control remoto con una aplicación para smartphones O a través de órdenes de voz Es una edición limitada y tiene un precio de 600 dólares Te presento a Bacon Un perro que luce muy preocupado todo el tiempo debido a su interesante cara Sus imágenes se volvieron virales en internet Es un perro mestizo entre Pekín, Tashan y Chihuahua Sus dueños comparten sus fotografías en una cuenta de Instagram llamada The Baconator La cual ya acumula más de 25.000 seguidores Este equilibrista brasileño caminó encima de olas gigantes En uno de los lugares más extremos de Portugal Su nombre es Emerson Machado Y realizó esta hazaña extrema sobre una roca conocida como Pedra de Oguili Empleado del norte de Nazaret Este sitio es visitado cada año por cientos de personas aventureras Que buscan ser testigos de las monstruosas olas que azotan ese rincón de la costa Este youtuber e inventor británico creó un cinturón de cuchillos giratorio bastante peculiar Su nombre es Colin Forrest y compartió el proceso de creación de esta extraña herramienta para cortar rápidamente Este cinturón gira a mil revoluciones por minuto y trocea casi cualquier cosa que se interponga en su camino Es una forma original de preparar ensaladas Pero no te recomiendo que lo intentes en casa Este video hecho a bordo de un vagón en una montaña rusa fue realizado con una cámara esférica Es por esto que las imágenes nos muestran perspectivas en todas las direcciones La atracción parece doblarse y girar de manera que sería imposible en el mundo real El video fue grabado con una GoPro Fusion de 360 grados en la montaña rusa Goliat Del parque Six Flags Magic Mountain en California, Estados Unidos Este es un extraño bolígrafo que tiene un gusano vivo atrapado en su interior El animal pertenece al género de nematodos parásitos anisakis Los cuales son infecciosos para varios tipos de peces y también para nosotros Y aunque cueste creerlo, en el diseño de esta pluma podemos ver varios ejemplares de estos gusanos Nadando en un pequeño tanque Fue creado por empresarios japoneses como un recordatorio de lo peligroso que puede ser para nuestra salud Consumir mariscos y pescados crudos Mira la increíble restauración de este auto de juguete de Hot Wheels Es un modelo producido en el año 1971 por la firma Mattel Y este video fue compartido por el canal de YouTube Bare Metal WH en el año 2018 La pieza original con la que empieza la restauración fue enviada por un suscriptor Y como puedes ver, el proceso de reparación del pequeño auto y el resultado final son simplemente increíbles Mira lo que pasa cuando arrancas un auto de carreras en una pista de jabón El vehículo tiene una tracción total de 650 caballos de fuerza y puede llegar a los 95.000 kilómetros por hora en menos de 2 segundos Igualmente, si el suelo está respaladizo, el automóvil se vuelve casi 5 veces más lento Así luce el trabajo de un perro ovejero visto desde el cielo El movimiento de las ovejas es increíblemente hipnótico El can dirige e introduce a todos los corderos a sus corrales de manera ordenada y sistemática Por lo general, los perros escogidos para esta labor suelen ser los más dominantes Y los que tienen un marcado instinto de cacería Mira como esta ballena jorobada defiende a su cría usando la embarcación desde la que se hizo este video Como una barrera de protección Curiosamente, en cierto momento, también recibe ayuda de un grupo de delfines Los enemigos eran ballenas jorobadas macho que intentaban aparearse con la madre a toda costa El problema es que en medio de esta competencia, las crías pueden separarse y posiblemente morir pronto Es por esto que las hembras luchan por no abandonar a sus hijos, mientras aún son jóvenes Esta increíble visualización fue desarrollada por el ingeniero de software estadounidense Ian Wessler Y en este video, se aprecia la espectacular vista que se consigue al estar en la cima del monte Everest Debido a que se eleva por casi 9.000 metros Es la montaña más alta sobre la superficie de la tierra Y desde su cumbre helada, observamos este impresionante horizonte Esta es una de las razones por las que atrae escaladores de todo el mundo que buscan tener el privilegio de pisar su cima Sin embargo, escalarla puede resultar peligroso por el mal de altura y el clima cambiante Los pandas, además de ser una especie muy bonita, son bastante torpes Como puedes ver en los videos, es normal que se la pasen cayendo de las ramas o rodando cuesta abajo Pero no te preocupes, de hecho no se lastiman, ya que lo hacen tan seguido que simplemente están acostumbrados a las caídas Aunque a mi me parece lo más adorable en este mundo, ¿no lo crees? Lo que ves ahora es conocido como Las Vegas Love Un proyecto de túnel en el que los autos Tesla lo pasarán a baja velocidad Los vehículos se moverán a unos 56 kilómetros por hora Su construcción ha costado unos 52 millones de dólares Mide cerca de 2.4 kilómetros de largo Se encuentra a 12 metros bajo tierra y tiene 3 paradas Tiene por objetivo descongestionar el tráfico de la ciudad Además, los pasajeros pueden subirse al coche y disfrutar de un viaje tranquilo por debajo de la ciudad A través de estrechos túneles iluminados con LED y toda una infraestructura 5G para permitirle al vehículo estar siempre conectado Este buque de carga llamado San Ratulangui PB 1600 fue conocido en todo el mundo como el barco fantasma La razón de esto es que se había visto por última vez en el año 2009 Y fue descubierto 9 años después encallado en una playa de Mirmania sin tripulación Sin embargo, no había nada fantasmagórico en torno a este naufragio Verás, tras dos días de investigación, la policía encontró dos cables de remolque rotos Esto se debía a que el barco estaba siendo remolcado Pero fue abandonado a su suerte por el mal tiempo Esta mascarilla que ves ahora fue diseñada en el año 2018 como respuesta a la contaminación ambiental que existe en el mundo El proyecto se conoce como Breeze y filtra las partículas que amenazan durante tu vida diaria Desde partículas finas hasta bacterias La mascarilla te permite respirar cómodamente No te sentirás oprimido al respirar y no genera humedad al exhalar Permitiendo que experimentes una comodidad óptima Por último, pero no menos importante, su diseño único permite que su rostro sea visible Y aunque el prototipo no alcanzó la financiación estimada y nunca salió a la venta Hay muchas personas que quisieran este modelo actualmente Este curioso video fue captado en una base militar en Turquía en el año 2020 Se trata de un oso con una caja en la cabeza que se subió hasta lo alto de una torre de comunicaciones Y aunque parece sacado de alguna caricatura, es de verdad, en serio No se sabe cómo pasó, pero afortunadamente logró bajar por sí solo sin sufrir ningún daño Este es el Fire Pan Un snack de India que se come envuelto en llamas Pan es una receta común de la India, pero una horidad nueva lo hizo arder La idea provino de un puesto de comida de Delhi Cuando un cliente aseguró que se vio curado de las úlceras después de que le sirvieran un pan ardiente Las personas que presenciaron este plato milagroso no tardaron en pedir uno igual Desde entonces, tantos curiosos se han arriesgado a probar el aperitivo que se volvió todo un éxito ¿Sabías que el cortometraje viral de Safe Routh fue realizado en stop motion? Esta producción fue impulsada por la organización Human Society International Para promover una campaña que busca prohibir las pruebas de productos cosméticos en animales Varios artistas participaron en la creación de los escenarios y del entrañable personaje principal Hicieron un modelo en 3D de la cabeza de Routh y se encargaron de diseñar su rostro Para que se moviera de forma orgánica y natural al realizar la animación Además, el cortometraje fue dirigido por el cineasta estadounidense Spencer Saussure En este extraño video podemos ver comida estallando en cámara super lenta Fue una publicación por un usuario de YouTube que combinó sus dos elementos favoritos De las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos La comida y los fuegos artificiales Es por esto que en la decoración de las mesas resaltan los colores y los símbolos patrios de ese país Esos timelapse son del año 2017 Y nos muestran como se movilizaron miles de japoneses para asistir a una feria de cómics en verano Es increíblemente satisfactorio ver como se desplazan las filas de personas de una manera tan organizada A pesar de ser un evento que atrae amantes del manga y el anime de todo Japón Esta es Monty, una cacatúa que puede resolver rompecabezas Si escuchaste bien, a esta variedad se le considera una de las aves más inteligentes del mundo Y en este video puedes ver como se encarga hábilmente de tornillos, tuercas, cilindros, pasadores y pestillos Su motivación se encuentra en el alimento tras una puerta transparente Este monje Shaolin logró correr sobre el agua a lo largo de 125 metros Se llama Xin Li Yang Y su truco está en los 200 tablones de madera que fueron colocados para que él los pisara Sin embargo, esto no hizo que su hazaña fuera más sencilla De hecho, solamente lo logró después de 3 intentos Era necesario que se moviera rápidamente y mantuviera el equilibrio en todo momento Para que no se hundiera antes de llegar al siguiente tablón Esto es lo que ocurre cuando un auto pasa por encima de una pista con cáscaras de banana Al mejor estilo de Mario Kart El vehículo se desplaza ligeramente más despacio Pero a diferencia del videojuego, apenas hay deslizamiento Este video fue un experimento realizado por el equipo detrás del canal de YouTube Llamado The Honey Gangs Quienes utilizaron un Audi RS5 Con 444 caballos de fuerza Estos videos de animales a cámara ultra lenta son realmente impresionantes Es una recopilación de imágenes de varias especies en la naturaleza publicada por el canal Air Unplugged de la BBC en el año 2018 Son varias filmaciones en las que observamos animales comportándose de forma instintiva en el mundo salvaje En este fascinante video puedes ver a una aurora boreal desde un avión Fue grabado por el fotógrafo canadiense Nathan Starshing Y antes de volar, se había enterado de que habría una tormenta magnética Por lo que decidió prepararse para capturar la aurora Es por esto que reservó un asiento con ventana orientado al norte en la parte trasera del avión Para tener la mejor perspectiva posible Colocó un trípode y lo encajó cerca de la ventana con la lente de la cámara presionada contra el cristal Y para evitar los reflejos, puso un suéter en torno a la cámara Hay algunos actores de Hollywood que tienen una apariencia muy peculiar Y es por eso que tienen roles muy peculiares Por ejemplo, Robin Atkinson, el actor de Mr. Bean ¿Cómo se vería si su apariencia fuera de acuerdo con los estándares de Hollywood? Así se vería Steve Buscemi o Danny Trejo Ron Palmer, William Fofo o Jack Black Siente extraño verlos así, ¿no lo crees? En el año 2018, este curioso video se volvió viral Porque podemos ver cómo un perro policía practica una maniobra para reanimar a su compañero Su nombre es Poncho y es parte de un equipo especial de la policía de Madrid En estas imágenes, lo vemos en un acto de exhibición mostrando sus habilidades para practicar una RCP El adorable Poncho da compresiones en el pecho del hombre Y se recuesta sobre su cuello para comprobar su pulso Este mapa nos muestra cómo era el mundo hace más de 200 millones de años Verás, en el pasado los continentes que conocemos hoy en día estaban todos unidos Y eran un único supercontinente llamado Pangea Con el paso del tiempo, las placas sectónicas se han movido Y han cambiado la distribución de las masas de tierra emergida Te presento a Cody Wynn, un religioso de los Estados Unidos Que suele dar sermones mientras sostiene una serpiente de cascabel Y no, no es una broma Aunque parece algo extraño, es algo común para este hombre Verás, es algo que también hacía su padre hasta el día de su muerte Por el ataque de una víbora Ambos se formaron como entrenadores de serpientes Y combinaron su trabajo con su afición Y por otro lado, Cody ha sobrevivido a todas las mordidas que ha recibido hasta ahora Te presento a Tommy11, un youtuber chileno que cumplió su sueño rompiendo récords en la plataforma Su nombre real es Thomas y falleció a sus 12 años tras ser víctima de un tumor cerebral Impresionantemente logró acumular millones de suscriptores en pocos días Realizaba videos cortos sobre temas que le interesaban Y en la mayoría solía dar muchas gracias a las personas que apoyaban su canal Incluso se convirtió en el primer creador de YouTube En registrar 2.5 millones de suscriptores en menos de 48 horas Eso ha sido todo por hoy ¿Qué fue lo más interesante de estas curiosidades para ti? Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente